Osana Agustín Hermosura tan antigua Nos hiciste Señor para ti En África él nació Por él su madre rezó tanto Hasta que se convirtió al Señor Osana Agustín Ruega por nosotros Osana Agustín Ruega por nosotros Buscaba la verdad Apartado del Señor Pero admirado quedó Por Osana Agustín Pedía pureza y castidad Y amar más a Dios Obispo él llegó a ser de Ipona Osana Agustín Ruega por nosotros 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 ¡Gracias!